El bautizo No sé, todavía no lo he decidido Yo quiero que mi padrino sea el chalanero y la bruja bonita Ay, qué bonito, le quedaron los recuerdos a Catalina Ay, preciosa, preciosa Mira qué bonito te está quedando tu pueblo, ¿ah? Está bonito, ¿verdad? ¿No estás emocionado? Mucho Padre, venga un segundito Bueno, el padre y yo estuvimos pensando, pues, que íbamos a bautizar a los muchachos en el río Qué lindo Sí, ¿verdad? Es un detalle Bello Mami Ven para que veas a mis muchachos, qué lindos quedaron, mire ella, tan buen, mosísimo, ven Sí Míralo, míralo, qué lindo Y los caritas Mira qué bonita que veo también ¿Dormiste bien? No digo... Te estaba jorungando, ¿verdad? Sí, no tuviste pesadillas por aquello de la conciencia, ¿no te remordió? Pues tú eres capaz de seguir adelante con esta farsa ¿Y si es una farsa por qué viniste? Ah, no, porque es que yo quiero saber hasta dónde vas a llegar Por este pueblo hasta donde menos tú te imaginas de agobar ¿De verdad? Sí Porque yo soy el pastor de San Ignacio ¡Ah, carajo! Bueno, chico, entonces tú eres capaz de llevar adelante esta farsa Sí, eso es suficiente ¿Por qué no nos casa mi mujer y a mí? Tú... Tú nos casarías, pastor ¿Ah? Entonces, cura No me vas a responder Ya basta, Goberto, por favor Pero ya basta, ¿de qué? Mireia, si yo lo único que le estoy diciendo al cura es que... Es que si nos va a casar, bueno, para eso es cura, no es el pastor, pues ¿Qué es eso que tú estás diciendo, Dagoberto? ¿Ah? Bueno... ¿Ya se decidieron? Bueno, este, si justamente le estaba diciendo al padre Que para nosotros sería un gusto enorme que fuera el mismo que nos casara ¿No es así, pastor? ¡Pero eso sí es una notición, pues! ¡Pero vengan, pues, para que escuchen! ¿Qué pasa, Amanda? Dagoberto y Mireia decidieron casarse ¡No! ¡No! ¡El padre los va a casar! ¡El padre Gamboa, ¿verdad, padre? ¡Catalina! ¡Catalina, mi amor! ¡Findebundo! ¡Tu papá se va a casar! ¡Al fin! ¡Alguien va a amarrarse sinvergüenza! ¿Qué te parece? ¡Se casa el guagabundo ese! ¡Eso tiene que hacer un fiestón, padre! ¡Venga acá! ¡Sí, sí! ¡Pongo que sí! ¡Sí! ¡Los dos! ¡Qué bueno! Yo estoy muy alegre con esa noticia ¿Qué hacen ustedes aquí? Mi señora Maniña ayer y llana nos mandó para que le alegráramos la parranda con música, señora Catalina Yo no necesito nada de Maniña, así que por favor les pido que se vayan de aquí ¡Catalina! No, papá, que se vayan y punto, dije... ¡Papá! ¡Venga acá, escucha! ¡Papá! ¡Papá! ¿Cuál es la manía que tiene esa mujer de estarme provocando? ¡Explícamelo! ¿Por qué no me deja en paz, viejo? ¿Qué le he hecho yo? ¡Es el bautizo de mi hija! ¿Por qué tiene que mandar a sus músicos? ¡No te pongas nerviosa! ¡Pero si tan solo son sus músicos! ¡No, son provocaciones! ¡No es ninguna provocación! ¡Pero ven acá, chica! ¿Tú has visto una fiesta sin músicos? ¡Sin música no hay fiesta! ¿Y entonces qué hacemos? ¡Ah, no sé! ¡Ya no las arreglaríamos! ¡No sé! ¡Pero ven acá, mi reina! ¡Mira! ¡Ando por la niña, por la nieta, por su fiesta, su bautizo, mi amor! ¡Anda así! ¡Anda así! Bueno, está bien. Lo voy a hacer por ella y por ti. Pero solo sus músicos. Yo no la quiero ver a ella aquí, papá. Porque si ma niña se aparece, te lo juro que no respondo. Mira que se me alborota el Miranda y no respondo, viejo. Así de grande será el cariño que ma niña siente por ranita que le da la olla de la Buenaventura. Takopay nunca pensó que ma niña quisiera de ese tamaño a ranita. Pa' que tenga por límite el cielo, Takopay. Pa' que vuele largo como el caricari. Y se sepa la selva toda. Que pruebe lo dulce de la vida, como el tucán y la fruta madura. Y va a ver todos los colores de la vida, huayco. Con esos ojitos de relámpago, como tú dices. Solamente debe entrar la luz de la mañana. Takopay se llena de contentura cuando ve a su señora dando magia buena. Pero no le sigue gustando que tú vayas a fiesta, no señor. Si tú quieres, yo le llevo la olla de la Buenaventura, la canasimi, la ranita. Pero no quiero que tú vayas pa' allá. Pa' que tú te vean los ojos de Catalina Miranda. Porque... Eso no es cosa buena, señora. Ma niña no sabe si será cosa buena o cosa mala, Takopay. Pero es... Y ma niña, huayco. La niña está de fiesta. Y entonces, ¿cómo está la futura bautizada? Para entrar en el mundo de Dios, que el Padre me va a llevar. ¿Verdad, Pablo? Sí. Y quiénes van a ser tus padrinos, bebé? El chalonero y la bruja bolita. Todos. Decidí que todos. Es que en este pueblo todos te quieren mucho, mi amor. Y entonces, todos. Todos tienen que ser tus padrinos. Las mujeres, tus madrinas. Y los hombres, tus padrinos. ¿Qué te parece? Entonces vas a ser la niña con más padrinos en la historia, Caín. Sí. Sí. Vamos, pues, vamos. Por favor, las muchachas que se queden aquí ayudando. Por eso nos quedamos, man, arreglando pausa. Sí. Mire, patrón. A mí lo que me da látima es usted. Porque con ese mujerero suelto en San Ignacio del Cocuy. Entonces usted se tiene que quedar encerrado aquí, en este cuarto. Pero mejor así. Mejor que no asome sus narices por todo eso. Porque yo no quiero que esta noche de fiesta haya problemas. Y si hay problemas, yo no me puedo levantar mi catira con tranquilidad. No te preocupes, Benito. Ningún atajaperro se va a formar. Ya te dije que no voy para la fiesta. ¿Entonces qué va a hacer? ¿Se va a quedar apelmazado ahí en esa cama? No. Voy a darle una vuelta a la chalana. Y tú cuídate, Benito. Ajá. Tú sabes que esas caraqueñas son un desastre pa' los chalaneros. Serán algunas. Porque es lo que mi catira ya, neno. Esa, yo estoy cómodo. Esa la tengo yo ahí, tranquilita. Esa la compité ya. ¿Comiendo dónde? En la mano. Ok, que tengas suerte, Benito. Gracias, mire. Es que me lo voy a parar y le voy a decir... Hola. ¿Cómo estás, Cateira? Ah, no, no, no. O si no le digo así. Estaba a desesperar por mí. Tardé mucho. ¿Qué tal le parece esa? No, pero es que... Ya, ya, listo. No, es que le tengo otra. Este pueblo no sale de una fiesta. ¿Y qué? ¿Te disgusta? No, no me disgusta. ¿Y a ti? Ay, tú sí te pones como una pasta. Yo sí, yo sí estoy alegre. ¿Por qué no? Estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz de estar con mi hermano y... Y yo quiero quedarme unos días más. No, me parece chévere. Me parece perfecto. ¿Eh? ¿Qué? Caramba. Pues quien lo oye no lo cree. ¿Tú no qué odias a este pueblo? Bueno, porque ahora este es un pueblo turístico. Ahora viene gente de Canadá, gente de Europa y... Bueno, ¿por qué nosotros no? Es más, a lo mejor y la pasamos bien. ¿No crees tú, mi amor? De repente sí, fíjate. Bueno, lo único que tengo que hacer es llamar a Caracas y decir que... Bueno, que nos vamos a quedar unos días más y ya. Bueno. Dale, hazlo pronto. ¿Si hay algo importante en la vida? Es ser útil. Y si hay algo hermoso en la vida... Es ser útil también. ¿Te ayudo? Bueno. Si usted quiere. Claro que quiero. ¿Y sabes por qué? Porque... Nacimos para creer. ¿Esto por qué habla tan enredado? Bueno. ¿Tú quieres que te diga la verdad? A luz clarita. Mi venadito. No. ¿Y tú no es que me ibas a ayudar, pues? Claro. Solo que yo pensé que... Que tú... Entonces deja la pensadera. Y termina de ayudarme. Que ahorita deben estar sacándole al diablo a Jefferson y a Watson. Dentro de poquito deben venir todos por ahí. Te juro. Bueno, ¿y entonces? Sí, no. Sí, sí. Agáchate, mi amor, agáchate. Ajá, padre, el agua. Y yo te bautizo... Jefferson José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mamá. Ay, mi amor. Ay, ya, hijo, puedo. Venga, hijo, puedo. Venga, su hermano. Washington, ven. Yo te bautizo... ...Washington David. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acércate, Catalina. Asúmen con los niños. ¿Y ahora qué pasa que se alborotan los pájaros y se suelta esta brisa? Ven, sabe, mi amor. Cosas de la selva. Ven, sabe, mi amor. Yo te bautizo Teresa Catalina. Yo me llamo Caína, padre. Yo me llamo Caína, padre. Yo me llamo Caína, padre. Loраjo. Ay, me llamo Caína. Lorajo. Lorajo. El Espíritu Santo. No me llamo Caína. Pero no, yo... Me llamo, pero... yo llamo Caína. ¿Y aquí? Lorajo. Lorajo. Mira. Cejía. Me llamo Caína. Es la serva Catalina, es la serva y Dios que te la están bendiciendo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por reinforced injuries! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ah, inmediatamente. Eva, ¿cuándo me vas a llevar a la casa? Perdón. Perdón. Hola, Catina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal está buena, verdad? ¿Cómo bailar? ¿Pero qué? ¿El esposo? ¿Para qué lo buscas? Quiero una llamada en el puesto. Es de Caracas. Ah, yo la atiendo, yo la atiendo. Sí, ve tranquila, Catina. Ve tranquila. Yo aquí te espero. Aquí San Ignacio del Cocuy. Cambio y fuera a San Ignacio del Cocuy. Hay una llamada para nosotros, ¿verdad? ¿Puedo hablar? Sí, pero estaban llamando. Como no llegaba, dijeron que llamaban dentro de un ratico. Mire, cuando escuche la voz, aprieta aquí y habla. Bueno, y me voy porque ese ojo un cheño fuera debe estar bien bonito. Me lo estoy perdiendo por la radio. Cuando termine apaga, ¿oyó? Está bien. ¿Pero me voy a dejar sola? Si lo dice por aquel, con no acercarse a la rea tiene, ¿oyó? Aquí pega ese olor sabroso. Lástima. Que venga de flor venenosa. Yo no le iba a decir nada a nadie, pero me puse nerviosa y se lo dije al capitán. Se ve que es nerviosa. De aquí puedo sentir su temblor. ¿Y es por el frío? ¿Y por qué es el frío? A lo mejor porque sabe que me traicionó y le da miedo conmigo. Copiado, San Ignacio Cucuy, central. ¿Sí? ¿Sí? Señorita Yuri Bitsay, ¿podría concederme el honor de bailar esta pieza conmigo? Ah, no, mi amorcito, más tarde. Mira, negrito, tú no quisieras bailar conmigo. Una bailadita nada más, mira que tú me encantas. Sí, mi amor, sí, 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 pero después, después, porque tengo que cuidar que mi patrón se metiera. Te la debo. ¿Qué tal, León? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo te tratan? Bien, hasta ahora me han tratado muy bien. Qué bueno, chico, y eso que no estabas invitado, fíjate. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Quieres que me vaya? No, 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 de ninguna manera, por favor, quédate. Quédate y disfruta, disfruta bastante, que esta es mi fiesta. Y yo quiero que todo el pueblo celebre el bautizo de mi hija, Teresa Catalina. Épale. ¿Estás por aquí? ¿Está todo bien? ¿Y por qué vamos a estar mal, suegro? De verdad que me alegra mucho verte en la fiesta de mi nieta. Y en realidad, tú no podías faltar a esta fiesta, chico. Gracias, gracias, Dagoberto. Mira, ya está listo, yo creo que alcanza. Sale ahorita y los comienzas a repartir, los claritas, y le dices a papá que ya yo salgo. Ok, a ver. En un segundito voy. A ver, va. Ok. Mi amor, Catalina, ¿ya vas a salir? Sí, en un segundito. ¿Por qué te lo dices? Ah, bueno, porque ya está todo el mundo, ya fueron las fiestas. Y porque, claro, te quieren ver también con tu muchachita, ya, tú sabes, reunida con todos. Imagínate tú que hasta el chalenero Ricardo León llegó. ¿Qué? Mire, patrón, yo se lo vengo diciendo desde hace tiempo. Ese doctorcito la arrasaba y tiene mala voluntad. Yo se lo dije en el bar, patrón, que si hombre no se ponga cómico o que yo no responda. Tranquilo, Benito. Tranquilo, que aquí estamos de fiesta. Venimos a divertirnos, vamos a pelear. Ok, la catira, ¿qué pasó? Ahora te llegue comiendo aquí en la mano. No te he visto con ella. Ya, pues, ya, ya. Ya, Benito, ya. Tranquilo. Ah, pues. Vamos a buscar la catira, vente. Vamos a buscar la catira, vente. No, todavía no sabemos hasta cuándo nos quedamos. Unos días, yo les aviso, ¿ok? Chao. Positivos, Aguinacio Alcocuy, tomado en cuenta, central, fuera. Así que unos días más. Y yo tengo que estar aquí preso por su culpa, todos esos días. ¿Qué pasó, Jané? ¿Te está molestando? No, no. Todo está bien. Quiero que sepas que si le haces cargo, me lo llevo inmediatamente a la cárcel de Ciudad Bolívar. ¿Qué dice? ¿Lo va a acusar? No. No, él no hizo nada. Yo no voy a hacer cargo. Por mí lo puedes soltar ahorita a mí. No, él no hizo nada. No. 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 Bailamos, ¿ya vienes? Todo el mundo va a bailar, ¿y tú no? No, pero tú quieres bailar. Sí. Vamos a bailar, pues. ¿Vale? Vamos a bailar con el charanero. Sí, mi amor. Ya veo. ¿Pero quiere bailar? ¿Ah? Tu hija es una bendición. Tanto que me hace reconciliarme conmigo. Aunque sea por un baño. ¡La bruja! ¡La bruja! ¡Caina! ¡Caina, ven acá! Hoy es tu día, Caina. Hoy es tu día feliz. Suelta a mi hija, maniña. Te lo advertí, maniña Yerichana. Te lo advertí. Estas son escenas de nuestro próximo capítulo. Esa es la suerte de San Ignacio. Sí, suerte. ¿A esto tú lo llamas suerte? Bueno, la suerte para la mala suerte, pero la desgracia fue de San Ignacio del Bocú. Eso es todo. ¡Suéltalo, mi mujer! ¡Suéltalo, mi mujer! ¡Suéltalo, Udineano! ¡Suéltalo, mi mujer, Udineano! ¡Suéltalo, Udineano! Tienes que aprender a respetar a los hombres, ¿oíste? ¡No les tienes que tragar dos fiestas a mi marido! ¡No, bueno, es carne! ¡Este fin de mundo! ¡Suéltalo! ¡Este fin de mundo, vale! ¡Este fin de mundo! ¡Vámonos al cuarto! ¿Al cuarto? Sí, vámonos. ¿Y ahora, Tacupay? ¿Qué va a pasar ahora? Ojalá que haces de regalo, Dagoberto. Y que cae una ranita. Traiga paz donde hay tanta guerra. Porque si no, Dagoberto. Aquí va a haber muerte. Mucha muerte. Y de infrasa. ¿Qué pasa? Es la rabia de la tierra. Es la rabia de las armas.